hola amigos bienvenidos a la cocina de españa ante todo feliz navidad y lo que vamos a hacer hoy es un canapé de salmón y queso de untar para la noche de noche vieja y empezamos ya salmón ahumado y queso para untar cogemos una loncha de salmón y echamos el queso para untar y se extiende bien se extiende bien una vez que lo hemos untado por todos los lados lo enrollamos y se deja ahí para luego cogemos otro igual se unta bien y el mismo proceso se unta por todos los lados se unta otra vez y se deja ahí y así con todos una vez que ya tenemos enrollados los rollitos ahora lo tapamos con papel transparente ya lo hemos envuelto todos y ahora hay que meterlo en el congelador durante tres horas ya han pasado las tres horas y ahora vamos a quitar el papel transparente para cortarlo quitamos el papel cortamos las esquinas para que quede bien y bien cuadrado y se corta como un centímetro vamos a cortar por aquí para que quede un poquito un poquito más para que quede un poquito más y así todos y esto igual se quita un poquito de la esquina el otro poquito y a cortar una vez que lo hemos cortado lo que tenéis que hacer es dejarlo descongelar para comeroslo mirad que bonito ha quedado el canapé ahumado bueno amigos espero que os haya gustado este aperitivo de lujo para estas navidades así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós